cómo dejar de fumar punto 1 bueno pues reemplaza por otro tipo de pausas activas ya lo he mencionado en las causas de que una de las razones por la que es tan difícil dejar de fumar es que es una de las mejores pausas activas que hay es decir hacer otro tipo de actividad irte a cocinar implica un tiempo un esfuerzo una preparación picar los tomates la cebolla tú vas a poner a hacer eso tú simplemente vas y prendes tu cigarrillo no te consume tiempo dos minutos te dura fumar entonces lo mencioné en otros puntos la vida a veces es tan rutinaria tan aburrida tan estresante que tú necesitas un cambio de actividad porque tú cinco horas sentado en un escritorio trabajando o haciendo una actividad tú te cansas tú necesitas hacer otro tipo de actividad para poderte relajar sentir que hiciste un cambio de actividad y a la vez hiciste algo divertido porque que si fumar que si venga yo saco el humito que si muevo los dedos el estilo bueno todas estas cosas que he mencionado en las causas todo eso Tim representa el cigarrillo entonces hay que cambiar de pausas activas porque listo uno hace fumar que más me pongo a hacer uno piensa cocinar no hombre y además que engorda ver televisión no pero es que tengo que buscar un programa que me guste y ya me vi todos los programas que me gustan ya me vi la serie además me la veo es por la noche que más te puedes poner a hacer deporte no pues es que no que me voy a poner a hacer deporte porque es que implica ya lo dije yo salir al gimnasio bueno todos esos temas entonces no hay opciones ese es el bendito problema pero hay que encontrarlas el problema es que cualquier otro tipo de opción es aburrida no genera los niveles de placer que hace el cigarrillo una de las primeras opciones que puedes encontrar a la mano es el celular no es tan perjudicial y es una posible solución es una posible solución pero después tú te cansas también de estar mirando el celular y luego se te convierte también en un problema entonces ¿qué puedes hacer? tienes que generar una costumbre saludable y eso implica un esfuerzo hacer ese tipo de pausa puede ser ir a tomar agua es corto es una pausa no es divertida pero bueno ya hablamos de eso ya vamos a hablar de eso otra opción lo que yo decía en un video anterior que en algún momento me ocurrió comprar una cosita para tirar dardos ese tipo de fuegos que son manuales pueden ser un excelente reemplazo de esas que son tragamonedas o incluso una maquinita de esas tragamonedas una que acá en Colombia tenemos esa que es como un juego de sapo que tú tiras una moneda y te puedes poner a hacer algo así ahí tiene que haber algún tipo de manualidad puedes encontrar algún tipo de manualidad que tú puedas hacer que te sirva como pausa el tema de los dardos está buena la idea lo tiras tiras tres dardos con el objetivo de de tener mejor precisión para la próxima entonces bueno ahí hay una actividad otra actividad la famosa pausa activa de hacer esto hacer un ejercicio estirarse hacer esto que eso sí es beneficioso para la salud ahí estás movilizando tu sangre y te va a servir muchísimo respirar o salir a caminar darle vuelta a la manzana otro tipo de actividad si estás estresado necesitas hacer una pausa activa ve a la tienda y cómprate un cigarrillo mentiras ve a la tienda y no sé cómprate una manzana una manzana es saludable una fruta cualquier fruta es una manera de hacer una pausa activa es una buena idea de hecho es por tu salud entonces otra cosa que puedes hacer para reemplazar el cigarrillo ah bueno entonces este otro tipo de actividades no van a ser tan placenteras como el cigarrillo porque o te pueden consumir un poquitico más de tiempo o no van a representar un placer o pueden generar otro tipo de perjuicio pero si tú quieres dejar el cigarrillo tienes que ponerlo como el centro de tu actividad tú dices bueno ya voy a hacer estas actividades voy a comprarme ya sea la tienda que va a ir voy a comprar la manzana o una mascota si una mascota sacas la mascota sacas la mascota a pasear y con eso te desestresas si es una buena actividad o si te pones a jugar con la mascota el perrito coges la 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 bolita si y se la tiras y ahí va ti ahí le das compañía a tu mascota y por ahí derecho pues generas una actividad diferente o llamas a un amigo si bueno eso es otro tipo de actividad ya genera otro tipo de de tiempo si pero el hecho es que encuentra encuentra dentro de todas las o ponte a escuchar música si y la música te dan ganas de fumar pon a hacer algo o hazte una aromática si aquí el tema es que entre más sencillo sea y más placer le encuentres pues entonces puedes reemplazarlo si tienes que buscar eso que te genere ese placer y que sea sencillo de hacer ahí te estoy dando opciones ideas si encuentra la tuya dentro de los recursos que dispongas a la mano mira que puedes comprar miras a donde puedes ir mira que actividad puedes ponerte a hacer que reemplace el cigarrillo es importante que encuentres algo con el cual puedas reemplazar el cigarrillo si y esta es una de las opciones más más necesarias o sea tú tienes que hacer un cambio tú simplemente no puedes dejar el cigarrillo sin hacer nada más o como hacían otros que lo cambian por un dulce si eso es una de las pero bueno ya sabemos que los dulces que el azúcar que todas estas cosas entonces puedes encontrar comer maní cierto reemplazar tienes que encontrar algo para que tú puedas hacer algo porque el tema es que tú hagas algo si entonces quizás el maní o unas uvas te incómez puede servir como una especie de reemplazo tienes que encontrar un alimento bajo en coloridas ahí miras si o algo manual una manualidad ponerte a a tejer cierto bueno quien dice que no si puedes hacer unas cositas de origami puedes no sé incluso ver un video en youtube una serie de videos de 5 minutos de un tema puedes que otro tipo de manualidades hay bueno ahí está si encuentra algo así sea hacer joyas algo que reemplace el hábito de de hacer ese que sea fácil de hacer que sea accesible que sea rápido que no sea tan costoso que sea medianamente divertido y luego toma la costumbre es decir tú tienes que acostumbrar tu cuerpo a crear un nuevo hábito ese nuevo hábito es el que va a reemplazar tu tu vicio de cigarrillo si entonces hacer algo sencillo no te va a costar tanto esfuerzo simplemente tienes que intentarlo los tres primeros días y seguramente ya si tú tienes ese propósito ya luego te lo ese nuevo hábito va a ayudar a reemplazar muchísimo si entonces era eso nos vemos entonces en la próxima clave